Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdí Casi perdí Y me acostumbré A esa forma de querer Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión La emoción de vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces lo dudé Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Sí sabía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Por enfrente tu amor De volver a soñar De volver a soñar despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Pero si estás aquí Pero si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena serlo Gracias a ti pude seguir Y valió la pena serlo Gracias a ti pude seguir